Hola, hoy quiero hablar de las actitudes que tomamos los padres con respecto al estudio de nuestros hijos. Un requisito esencial para que nuestros hijos tengan éxito con el estudio es que desarrollen una actitud positiva hacia el mismo. Para esto, los padres y otros adultos de la familia podemos ayudarlos mucho de la siguiente forma. No, evite los comentarios negativos acerca del estudio. No diga qué pereza atravesa clases. Evite los comentarios negativos acerca de la escuela o de los docentes. No diga qué pereza le tocó a esa vieja odiosa de maestra. No caiga en la trampa del pobrecito cuando se hace la víctima y se queja de que le dejan mucha tarea. Distinga bien cuando no puede de cuando no quiere, porque muchas veces se hacen los que no pueden para evitar sus deberes. Deje lo que pase por las consecuencias si no cumple con sus deberes. No lo presione para que estudie como usted lo hacía o como estudiaba el hermano mayor, porque puede ser que él aprenda de manera diferente. Pídale de acuerdo a su capacidad. Si le pide más de lo que puede dar, podría llegar a odiar el estudio. Fíjese con quién se junta, porque tal vez esté copiando la conducta de algún compañero. Cuando estudie, déjelo solo lo antes posible para que no se vuelva dependiente de usted. En los conflictos acerca del estudio, refiérase a la conducta de su hijo o su hija, no a él o a ella como persona. Recuerde que fue su hija o su hijo la que entró a la escuela, no usted. Soy el doctor Roberto Rodríguez. Muchas gracias.